Mami no te pongas en esa vaina, ya le coro al negro que es el que te tiene loca Deja al lado todo tu capricho y dime que eres mía y dame un besito en la boca Mami no te pongas en esa vaina, ya le coro al negro que es el que te tiene loca Deja al lado todo tu capricho y dime que eres mía y dame un besito en la boca Ella está pa' mi pero siempre en apartaje y a veces yo no entiendo su lenguaje Mami deja el bulto, yo sé que a veces yo me pongo bruto Pero cuando doy pa' ti es pa' ti y ese es el punto Son tus amigas que se meten en lo ajeno y como una serpiente siempre tirando veneno Pero tú ponte pa' mi que hay envidia y lo sabemos y quien te hable mal de mi Mándalo a buscar a Nemo al Polo Norte Mami no te pongas en esa vaina, ya le coro al negro que es el que te tiene loca Deja al lado todo tu capricho y dime que eres mía y dame un besito en la boca Mami no te pongas en esa vaina, ya le coro al negro que es el que te tiene loca Deja al lado todo tu capricho y dime que eres mía y dame un besito en la boca La boca La boca La boca Mini flow Déjalo que hable mal de mí Que nos envidian, tú no lo escuches Yo sé que tú estás pa' mí Y yo pa' ti Vamos a hacerlo así Dale, no te pongas caprichosa Con tu olor a rosa No soporto, mami, verte así nerviosa No le pongas juntos a tu amiga es mentirosa Que para mí eres preciosa Yo quiero verte, acariciarte Donde estemos solo tú y yo aparte Para decirte, quiero explicarte Toda la pose mala tiene que olvidarte La boca La boca La boca A mí no te pongas en esa vaina Ya le coro al negro que es el que te tiene loca Deja a lado todo tu capricho Y dime que eres mía Le damos un besito en la boca Mami no te pongas en esa vaina Ya le coro al negro que es el que te tiene loca Deja a lado todo tu capricho Y dime que eres mía Le damos un besito en la boca ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video